Bueno, Oscar René, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Feliz 20 de julio para ti y para todas las personas que nos están acompañando. Cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar hoy? Bueno, hoy vamos a hacer un caldo teñido. Es una preparación que yo creo que fue la primera receta que me enseñó mi abuela en el campo. Se llama teñido porque es un caldo de papa, simplemente que se tiñe con leche. Va con las papitas nativas que quiero mostrar, van papas amarillas, azules y rojas. Y nada, eso es lo que vamos a preparar, una receta del campo. Se usaba eso mucho en el campo, ¿no? Teñir los caldos con leche, con pan viejo, con calado, con arepa. Este lleva caladito, este lleva arepa de maíz pelado, pues la nuestra, la santandereana, que va con chicharrón también. Ya pues por cosas del tiempo la trajimos ya preparadita. Va caladito, va un picadillo de cebolla y cilantro, va un huevito que vamos a hacer acá. Y nada, sí, se tiñe, nosotros tenemos variedad de caldos, de todo, de costilla, de changua, del caldo teñido, caldo de pescado, de todo tenemos en cada región hay. Era muy africano, ¿no? Lo que tuviéramos alrededor, echarlo en una olla y cocinarlo, si teníamos carnes, dejarlas en cocción larga para que quedaran blandas y muy sabrosas. Sí, nosotros, digamos, los esclavos antes lo que hacían era mirar técnicas de las personas que, digamos, nos conquistaron, españoles y todo eso, y con lo que había, tomaban esas técnicas y lo que hacían era como imitar esa cocina. Y ahí es donde empieza la cocina de esclavos y la cocina colombiana. Ok. Bueno, ¿y con qué empezamos? Bueno, yo ya llevo acá adelantadito algo, lo que hicimos acá fue trocear una cebolla larga con cilantro, sí, un buque a la criolla, digamos, echamos un poquito de papa, la leche, es como para que coja todo ese sabor la leche. La papa pelada entera, con cubitos, ¿cómo? Yo la, pues mi abuela me la enseñaba que era enterita, enterita, lo que queríamos era sacarle ese sabor. Ya lo que hicimos acá, entonces, fue cocinar las papitas nativas, metimos tres variedades criollas, las, si la pueden ver ahí, las amarillas, las azules y las rojas, todas son de la misma textura y de la misma consistencia para que no se me fueran a desarmar. Ok. Y simplemente esperamos que hierva un poco. Hay mucha gente que le tiene como fobia a la leche caliente, sí, como a la changua. Lo que yo hago es, digamos, ahorita sacamos el buque y lo que yo hago es licuarla, generalmente con una papa. La papa es un ligante, ¿no? Un espesante, como para que no quede con esa textura de leche caliente y no más, sino que quede un caldito, pero ya algo más espeso. Ya se vuelve un potaje. Un potaje, tal cual. Ok. Sí, acá tenemos una gran variedad de caldos, de sopas, de potajes, de... Hay una... Cuando los españoles llegaron a Colombia, algo que nosotros no sabíamos, les impresionó que toda nuestra dieta era líquida. Nosotros antes de que llegaran los españoles, todo lo que nos comíamos era líquido. Era... Y todavía se ve, ¿no? Colombia, el colombiano le gusta su sopa. Sí, digamos en la... A toda hora, además. En Santander somos muy soperos. ¿Tu abuela era de Santander? Mi abuela era de Puente Nacional Santander, de una... De la provincia de Vélez, era campesina de allá. Y siempre eran sopas, era el mute santandereano, siempre... Delicioso. Pues había, había, había de todo. Y ella nos levantaba y levantaba, pues, el jornal, digamos, a los, a los trabajadores, a los campesinos que iban a sacar guayaba, a bajarla, pues, les preparaba el caldito teñido como para que les diera... Para que les rindiera el día. Yo decía que era un levantamuerto, ya después se usó fue para los guayabos, pero... Pero era, era algo que era como para darle energía desde por la mañana a la gente. Ok. Bueno, ¿y qué estás haciendo ahí? Acá estamos rayando el caladito, lo voy a mandar así como... Como en tierrita, como en polvito. Si no, si no consiguen calado, ¿qué hace uno? Un pan viejo, ojalá con mantequilla. Pan viejo, lo pones a tostar y ya. De hecho, le echan también galletas de sal. Ah, hay muchas... Hay muchas maneras. La cocina de nosotros es una cocina de alcance, ¿no? Recursivo. De lo que haya, recursiva. Y acá ya estamos calentando nuestra arepita. Esta arepa la hicimos nosotros ayer en el restaurante. Háblanos de tu restaurante, ¿dónde es? Aunque nos están viendo de fuera de Colombia, los que viven acá, ¿cómo pueden ir a tu restaurante? ¿Dónde es? Cuéntanos un poco. Bueno, como tú lo dijiste ahorita, el restaurante se llama 60 nativas, porque cuando encontré, pues cuando hablé con mi papá, mi papá me hablaba que mi abuelo, campesino también, digamos, Puente Nacional queda, limita a 20 minutos por un lado con Moniquirá Boyacá, y a 20 minutos por el otro lado con Chiquinquirá Boyacá. Y mi abuelo lo que hacía era subir hasta esos pueblos a bajar las papas de colores. Él fue el que empezó con su cuento de las papas de colores y me entró esa curiosidad, por eso me puse a buscarlas cuando tuve las 60 variedades, fue que monto el restaurante. Ya ahorita llevamos entre todo Colombia, campesino e indígena, 153 variedades encontradas, y ahí empiezo como a buscar qué hacer y lo que quise fue devolvérsela al colombiano y mostrársela al que no la conocía, ¿no? Entonces, lo pusimos en la calle, es una cocina urbana, queda en la séptima con 51A, en Chapinero, y allá puede encontrar preparaciones muy tradicionales. Tenemos la parte de los santanderes, son las nativas arrechas, que va a un mix de papa nativa, va con sobrebarriga, la sobrebarriga la cocinamos a baja temperatura, tres días, va con hogadito, va con una salsa de aguacate y la cebollita o cañera que nosotros encurtimos ahí mismo. Yo he visto que tienes muchos platos tradicionales, pero también tienes platos modernos, tienes una hamburguesa ahumada, o sea, no solamente tradicional, no es solamente un restaurante de cocina típica, sino también tienes platos modernos y de autor. Sí, señor, y lo que, pues, usamos técnicas modernas, digamos, la cocción, las largas cocciones las hacemos al vacío, para darle más sabor y más jugosidad a nuestras carnes. Las hamburguesas las cocinamos al vacío, las salsas sí las hacemos de la manera tradicional, como me enseñaba mi abuela. Intención. Estamos delogaditos, como dijo Carlos, lento, esperando que todo vaya pasando. Con cariño. Bueno, vamos en la mitad del tiempo, cuéntanos ahí, ¿tostaste la arepa? Sí, tostamos la arepa, esta arepa, mi abuelo también decía que de todas las arepas era la mejor porque tenía de todo, es una arepa de maíz pelado, el maíz se pela con cal, se muele, se le agrega chicharroncito. Todo con chicharron, es una delicia. Sí. Es como hacer trampa. Sí, ¿no? Sí, se le agrega chicharroncito, a mucha gente no le gusta, pero en Santander ya están quitando un poco como ese tema del chicharrón en la arepa, ¿no? Sí, además yo visto que también es un tema de casa, hay personas que no le echan chicharrón, he visto que a veces le echan cilantro, cada uno tiene su receta. Lo que decía Carlos, acá en Colombia hay miles de arepas y pues en cada región están todas sus variantes. Bueno, ¿y eso qué es? Acá lo que hacemos es el picadillo de la cebollita y el cilantro. Cebolla larga y cilantro. Cebolla larga y cilantro. Yo adoro la cebolla larga, la verdad. Cebolla larga y cilantro. Mi abuela... Pues nosotros nos enseñaban en las cocinas que hemos pasado ya a pochar el huevo de otra manera, ¿no? Ya con unas técnicas más elaboradas. Claro. Nos están preguntando acá en vivo que, bueno, y que el libro para cuándo. Pronto. Estamos en eso, la verdad. ¿Sí? ¿Ya empezaste? Estamos en eso y nada, despacito, con... ¿Con qué? Con mucha... Mucha investigación has hecho, ¿verdad? Con mucha investigación porque es... La verdad es un tema largo, largo. No quiero que sea como un... Como un libro como los que han salido, que simplemente mostramos la... La variedad, las propiedades, ¿no? Quiero también invitar a varios chefs a hacer recetas con cada una de las papas. Espectacular. Entonces ahí vamos. Bueno, un huevito. Entonces mi abuela decía que echara un poquito de la leche con la que se cocinó. Ajá. Y dejar que el huevo poche así a la antigua, ¿no? Las técnicas que, digamos, nos muestran a nosotros para pochar el huevo, pues ya últimamente ya es con termocirculador y todo eso. Anteriormente era vinagre, darle vuelta, mi abuela simplemente lo montaba en leche, esperaba que se cocinara un poco. Le encantaba el huevo blandito, ¿sí? Hay otra gente que, digamos, en los caldos detesta el huevo así blandito, pues ya eso depende de la preparación de cada uno. Se parece un poco a la changua, ¿no? Es, sí, es una, es una changüita. O sea, se tiñe con la leche. Sí. Simplemente es un caldo que empieza desde cero con agua, con la papa, con la cebolla y el cilantro y después se le echa la leche para teñirlo. Sí. Este plato, por ejemplo, la changua, se usa mucho para aprovechar cuando uno ya, la arepa ya está medio vieja o cuando, nosotros acá lo hacemos con almohábana, cuando está dura, al echarla al caldo vuelve y absorbe y pues queda delicioso y aprovecha, pues, producto que de otra manera uno no se comería. Ok. Acá tenemos las... ¿Tu abuela lo servía así de elegante? No. No, esa ya es mi versión, no. Claro. Me lo servía a la... Como era, estas ya son las papitas. Ajá. Esta es una papa morada que al cocinarla se pone azulita. Sí. Creo que contigo hicimos alguna vez papeles de esa papa, ¿no? En alguna ocasión. Y es de las que más gusta en... Tiene mucho sabor, ¿no? De las que más gusta, a mí la verdad, la que más me gusta es una que es criollita, que es esta, que no tiene mucho color, pero pues, sí resalta el amarillo muy distinto, se llama criolla manzana. Y es de esas papas que, pues, que a mí particularmente cuando me preguntan cuál es su favorita, siempre digo la criolla manzana, porque primero se presta para mil cosas, ¿no? Para purés, para ñoquis, para... Yo hago el pan de las hamburguesas allá en el restaurante con esa papa. ¿Qué es ese plato? Yo me acuerdo que mi bisabuelo tenía su papa favorita y solo le gustaba esa, solo le gustaba la papa pepina, no le gustaba, no le gustaba que le dieran ninguna otra. Yo soy como igual, ¿no? Yo con esa manzana, la gente me... Que ellas me hacían una entrevista y que cuál era su papa y que cuál usas para esto y cuál usas... Y siempre dije la manzana y la manzana. Toda la manzana, sí. Bueno, y queremos invitarlos, si ustedes están fuera de Colombia o en Colombia y van a celebrar el 20 de julio, con sabores colombianos o con productos colombianos que lo compartan en sus redes con el numeral lleno de sabrosura y así todos los colombianos podemos ver cómo estamos celebrando. Y bueno, si hacen las recetas que ven acá, también por favor, compártanelas. Ah, es como un huevo pochado pero en leche. Sí, pero en leche. ¡Qué delicia! Exacto, eso era lo que te decía, ya hay más técnicas y hay unas técnicas distintas acá, ¿no? Es muy chistoso cuando uno estudia cocina, le dicen que el huevo pochado tiene que ser con agua y vinagre. Con agua y vinagre, sí. Nosotros acá lo hacemos con caldito y leche y... ¡Más sabroso! Más sabroso. Y ya, entonces ya es solo, lo que vamos a hacer es poner la leche ya que se tiñó con el caldito. ¿Las papas las cocinaste también en un caldo con leche? No, esas sí las cocina en caldo con agua. Caldo con agua, pero igual con cebollita y cilantro. Igual con cebollita y cilantro. Eso se ve delicioso. Como parece recoger guayabas. Sí, pues la zona... ¿Cómo se llamaba tu abuela? Olimpia. Olimpia, qué bello esa de nombre. Olimpia, mi papá Baudilio. Era el nombre, gracias a Dios me salvé. Me pusieron Oscar. Y listo, ese es el caldito teñido. Caldito teñido, delicioso. ¿Siempre lleva papa? Siempre, sí. El caldito teñido siempre llevaba papa, leche, cilantro, calao. Sí. Y la arepita santandiriana que para nosotros es fundamental. Ok. ¿Qué otras recetas te acuerdan a tu abuela? El caldito de costilla, el mute, la carnecita oreada que dejábamos... Uy, esa me fascina. Dejábamos la carne oreando días enteros ahí, que era bello verla colgada en... Pues a lo rústico, ¿no? Se cuelga al aire que le dé lume. Al aire que le dé lume, sí. Simplemente. Y que haya viento para que no haya... Sí, ella cocinaba muy rico. De hecho, mi mamá habla de que... Pues nosotros, mis papás salieron del campo mucho... Muchos años atrás y más por temas distintos a los que sale la gente del campo ahora. Y ella dice que mi abuela estuviera viva y estaría muy orgullosa de mí porque fui el único que siguió como con esa parte del campo, ¿no? Porque pues ya cuando uno entra a las ciudades le cambia aún un poco el chip, ¿no? Pero entonces seguimos con esto, dignificando ese trabajo del campesino. Y nada, nosotros con... No solo con las papas, sino con las preparaciones. Este es uno de los desayunos favoritos míos, la verdad. Si se dan cuenta, en mis redes generalmente pongo el caldito porque para mí es fundamental en los desayunos. Venga, yo no me aguanté, yo quiero probar eso. Ágale, mi mamá. Uy, qué delicia. Está delicioso. 60 nativas. Increíble que antes no se conseguían papas, siendo que Colombia es uno de los países con más papas en el mundo. Y antes solo conseguíamos la redose, la sabanera y la... La criolla y la pastusa y no más. Sí, fueron dos. Pues cuando empiezan a mejorarla, como suelen decir, se empiezan a perder estas papas, lastimosamente, pero pues nada, somos un país andino que merece ser, que merece que esta papa sea rescatada nuevamente, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, ese trabajo. Y gracias a Dios ya está en cualquier lado, encontramos papitas. Ya no solo conmigo, sino ya mucha gente siguió como esa línea. Y eso era lo que yo estaba buscando, que la papa volviera a los colombianos. Los colombianos. Oscar René, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu preparación, por ayudarnos a celebrar el 20 de julio como nos gusta, con nuestra gastronomía.